Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Konosuo Fantastic Days y en esta ocasión lo que vamos a ver es la guía de la arena de batalla. ¿Por qué tan tarde? Pues porque iban a venir cosas interesantes esta semana y se cumplió porque el día de ayer con la actualización llegaron las segundas ultis y esto ha hecho que varíe considerablemente el meta entre comillas pues de la arena o de esta rotación de arena que tenemos en esta ocasión a la reina golem. Pautas que nos da el juego a seguir con este personaje es que pues cuidado con los ataques físicos de luz y sellado, el ataque sellado es un ataque en área así que puede afectar a más de un personaje además de eso los enemigos son relativamente débiles a neblina y ataques mágicos, ataques mágicos ayer llegaron las nuevas super y pues el meta va a variar ya lo veremos en el vídeo viendo qué hace cada nueva super de cada personaje y después organizándolas en otro vídeo en un tier list de cuál tienen que priorizar aunque todas son baratas y todas se pueden sacar a día uno pero igual tenemos que hacer un tier list de prioridad para que así pues puedan seguir eso y optimizar mejor pues su cuenta entonces vamos a empezar de una vez porque como dije pues como llegaron las nuevas supers el meta ha variado un montón se pueden utilizar los teams antes de las nuevas super se pueden utilizar por los que llevas a melissa y eso son eficientes pero se ha creado otros nuevos equipos se pueden hacer un montón de equipos entre los cuales vamos a escoger uno y vamos a probar uno de antes de las nuevas super en esta ocasión vamos a llevar dos equipos que pueden hacerle los cambios respectivos si es que no tienen a los personajes este vendría a ser el primer equipo deberían tener a Junjun en pijamas porque pues si es que han tirado un poco de cuarzos es posible que les haya salido es un personaje de tres estrellas que sale mucho además de eso wish de navidad no tienes a wish de navidad puedes usar a wish de pijamas no tienes a wish de pijamas puedes usar a una wish tres estrellas de oscuridad a cualquier wish puede servir cualquier wish la mejor wish la de navidad también la de pijamas está muy bien ojo que está muy bien megumin mate la megumin de la collab no tienes esta megumin puedes usar a cualquier otra megumin la de verano que es tres estrellas la de pijamas que es cuatro estrellas incluso a esta megumin acá de toallas a cualquiera emilia unidad free to play que todos deberían tener al menos todos los que hemos jugado en la colaboración o todos los que estábamos desde el primer día si no tienes emilia puedes usar aqua furisode si no tienes aqua furisode puedes usar incluso a otro healer como otras aquas o por ejemplo puedes llevar a cecil pero 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 cecil con la nueva ulti si cecil con la nueva ulti tienes que llevar a cecil con la nueva ulti y pues de quinto personaje puedes llevar a melisa puedes llevar a arue lo mejor sería arue pues yo estoy llevando a melisa porque no tengo arue melisa quien es pues es un personaje de daño físico hay que que hace buen daño ahora ojo tanto yun yun como wis tienen que tener las ultis dos activas en este caso tengo la ulti de yun yun que hace que pues 203 de por ciento de daño mágico de luz a los enemigos y aumento considerable al ataque mágico de los aliados que es esto un buffo de tres barras de daño mágico a todos los aliados lo que hace aimi pero en este caso con yun yun perfecto gracias eso le baja un poco el daño un 27% pero le aumenta el uso que tiene yun yun le aumenta la razón para llevarla antes yun yun pues pasaba desapercibida era buena la de luz pero ahora con esto ojo con yun yun aunque después va a caer un poco con la llegada de las terceras super pero bueno para eso queda un montón o puede que quede poco no lo sabemos wis en este caso tenemos a wis de navidad con la segunda ulti y la segunda ulti lo que hace es que pues obviamente le baja en esta ocasión mucho el daño porque pasa de un 280% a un 219 casi casi 60% bueno son 61% y aparte de eso le quita daño pero le añade algo adicional que es eso que le añade que reduce considerablemente la defensa mágica y la agilidad que significa buffo de 3 barras al boss tanto de reducción de defensa mágica como de agilidad o speed el boss va a pegar más lento y además de eso va a ser más débil a los ataques mágicos tenemos una combinación ganadora que es la ulti de yun yun y la ulti de wis y pues está acá megumate con la ulti 1 puedes llevarla con la ulti 2 pero lo ideal sería con la ulti 1 porque la ulti 2 de megumate o de megumin pues vamos a ver ya en el vídeo que hacen todas las segundas ultis es que es un poco situacional emilia si no tiene nada que ver y melissa pues está acompañando ahí vamos a ver este equipo primero y luego nos vamos a dirigir al otro equipo perfecto avanzamos bien ok esto es bueno buff de yun yun tenemos la reducción de defensa mágica y la reducción de velocidad de wis perfecto y aún así no pego mucho megumin 25k no es mucho ok eso iba a matar a yun yun obviamente esto es malo esto es malo porque ya no tenemos buffo de yun yun algo bueno que pasó es que llegamos a 110k antes del segundo 30 o sea que podemos subir un poco acá el daño ok perfecto se viene ulti del boss perfecto ok y de final tenemos 231k de daño eso el rng fue bueno como vamos a ver pues el carry en esta ocasión es wis de navidad 74.000 de daño melissa no se queda atrás hizo 49.000 y yun yun tampoco hizo 38.000 casi un bueno exceptuando a wis casi todos hicieron una misma cantidad de daño este equipo está muy bien está muy bien como les dije pues pueden reemplazar a melissa por arue y sale mucho mejor pueden reemplazar a esta megumin por cualquier otra megumin wis de navidad es un pilar importante pero pueden reemplazarla pues por wis pijamas una wis tres estrellas no va a ser el mismo rendimiento pero puede funcionar ahora continuamos y vamos a ir al equipo pues antes de la segunda supers que es un equipo que se titula que no muera melissa que no muera melissa porque si muere melissa no haces nada tenemos a este equipo de aquí que es el equipo titulado que no muera melissa en llevamos emilia rem no tienes a rem y emilia pues en vez de rem puedes llevar a erika tres estrellas de agua también te sirve emilia tiene que ir sí o sí no tienes emilia en este caso no puedes llevar a aqua en vez de emilia estaría muy bien además bufa el ataque físico durante 12 segundos y pues esta aqua es muy importante también no tienes esta aqua tiene que ir la aqua de verano en esta ocasión si no podemos perder el el aumento de super que da tanto la aqua furisode como la aqua de verano y yo llevo a megumin de quinto personaje pues llevar a arue falta arue en mi cuenta la necesito nexon por favor dame arue y eso vendría a ser todo ninguno tiene la ulti nueva podría poner la ulti nueva de aqua que lo que hace es buffarle la agilidad le baja el daño obviamente pero le buffa la agilidad y eso nada más bueno vamos ahí si muere melissa es f o sea no hay daño si muere melissa no hay daño ok empezamos bien entre comillas perfecto melissa tiene ulti todo empezamos estándar ok buffa ren mete crítico bien 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 eso es un gran problema el boss pegó un montón y se habrán dado cuenta obviamente en estos días que uno de los básicos del boss te puede llegar a matar un personaje que no tiene templos ni nada por ejemplo mi rem no tiene templos y es por eso que le baja mucho ok los tres están tocados lo que tiene que pasar es que emilia cure si emilia no cura se mueren los tres con la ulti numero 2 del boss aunque aqua vendrá a curar bueno se ha muerto emilia no importa ya ha muerto aqua ok no ha tirado ni la segunda ulti pero ha sobrevivido melissa y que sobrevive a melissa es bueno pues mete daño 202k con este equipo está bien está bien pero como vieron la diferencia es de 30k entre un equipo y otro o sea sirve este equipo porque pues la mayor cantidad de daño lo va a hacer melissa es el carry principal es por eso que si se muere melissa este equipo pues hace o no hace absolutamente nada te quedas con aqua y megumin o aqua y yun yun no haces nada eso tenemos estos dos equipos y como dije pues espero que te sirva a la hora de afrontar las arenas ya saben ya salieron las nuevas ultis además hay un nuevo evento del cual va a ser el siguiente vídeo va a ser del nuevo evento y el siguiente vídeo ya va a ser de las nuevas ultis y el último de este día va a ser la tier list de prioridad cuáles tienen que priorizar eso es todo nos vemos eso es todo por el vídeo de la arena ojalá que hagan un buen puntaje ojalá que les vaya bien y me despido adiós y y y y y y y y y